Tú eres un Dios tan bueno, un Padre tan bueno, Señor, que llena nuestros corazones, nuestros hogares de bendiciones, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por todas las promisiones que tú has puesto en nuestra vida y en nuestros hogares este año. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Y, Padre, que tú recibas, Padre, con aroma fragante, Padre, este diezmo, estas ofrendas, Padre, de cada uno de tus hijos, Señor. Es un gusto, Padre, de lo mucho que tú nos da, Padre, pero, Padre, te lo damos con todo nuestro corazón y te lo tomas, mi Dios, y te agradecemos, Padre, por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, día a día, Señor, y por todo lo que haces en nuestra familia, Señor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el precioso nombre de tu infamado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Divine, oh nein, oh nein, divine. Divine, oh divine, divine, oh nein, divine. Divine, oh divine, oh divine, oh divine.